Los 11 médicos generales que habían buscado un amparo para no atender a pacientes de COVID o no estar en las salas de COVID y de urgencias por no contar con insumos de protección, equipos de protección, ya empezaron a retornar al Hospital Regional en Coatzacoalcos, Veracruz. Los médicos generales del Hospital Regional Valentín Gómez Farías que hace más de un mes habían solicitado un amparo ante el Juzgado Federal Décimo de Distrito para no laborar en áreas de urgencias y COVID por no contar con equipo de protección personal han empezado a reincorporarse. El amparo fue otorgado el pasado 7 de mayo. El representante sindical de los trabajadores, Juan Pablo Sosa González, dijo que al llegar a acuerdos con la institución es que han desistido de los amparos. Al final resultaron que eran 11 trabajadores, 11 compañeros médicos generales los que se ampararon. Aproximadamente hace una semana se reincorporaron dos de ellos que se desistieron ya al amparo por llegar a acuerdos con la institución y ahorita en este momento hay otros nueve compañeros médicos más que ya también el día de ayer ratificaron el desistimiento del amparo ante el juez federal que se los había emitido y están próximos para reincorporarse. En estos momentos, señaló, se requiere de médicos que puedan atender a los pacientes. De aquí al viernes ellos se tendrían que estar reincorporando. Al igual hemos platicado con las autoridades del Hospital Regional de Coatzacoalcos para que ellos lo puedan hacer a la brevedad posible y que puedan ayudar para atender a los pacientes en esta contingencia. No se ha dejado de atender, se ha seguido atendiendo. Obviamente ellos como médicos vienen y se suman también para seguir atendiendo tanto en urgencias como en el área de COVID. La disposición de trabajar por parte de los médicos existe. El reclamo que estaban llevando a cabo era que les dotaran del equipo de protección personal. Además de que un médico especialista entrará con ellos para hacer equipo y atender a todos los pacientes con COVID en esas áreas. En la cámara Luis Román, Graciela Gómez, Noticieros Televisa.